TITULARES NACIONALES Al reinaurar la sala principal del Palacio de Bellas Artes, en un momento emblemático de la celebración del Centenario de la Revolución Mexicana, el presidente Felipe Calderón afirmó que México necesita de más artistas que detonen la reflexión en el país. Destacó que la rehabilitación del Palacio de Bellas Artes enriquece el patrimonio cultural y permite celebrar lo que hemos vivido en estos 100 años, en los cuales México se transformó en un país moderno. Cierran filas Elvester Gordillo y su sindicato con Peña Nieto La inauguración de la zona sindical de Catepec, Estado de México, se convirtió en un acto de campaña en la usanza priista cuando la lideresa del Magisterio Elvester Gordillo encabezó una serie de porras y aplausos a favor de su invitado especial Enrique Peña Nieto, mientras que el líder de la sección 36, Alberto Hernández Meneses, hacía las veces de animador con el asentamiento del alcalde Herubiel Ávila, precandidato del Técolor a la gubernatura. TITULARES NACIONALES